amigos saludos esto es f radio soy yunior muñiz y aquí estamos en el estudio haciendo par de cositas para compartirlas con ustedes en las redes en youtube que la aplicación nuestra plataforma de youtube nuestro canal va creciendo a pasos agigantados en youtube en facebook ya tenemos nuestra propia plataforma miles de personas siguiéndonos y eso es muy bueno agradeciendo a cada uno de ustedes hagan una cosa conviértanse en parte de esta comunidad que estamos creando para que cada vez más nos podamos unir y compartir unos con otros todo el contenido toda la información que surge de puerto rico hacia los eeuu y de los eeuu hacia acá queremos hacer ese puente entre los dos países los que están allá con los de acá y los de acá con los de allá esa conexión queremos hacerla es el propósito esta es la razón de ser de f radio radio en tu red social lo dijo yunior muñiz buscaron en todas las plataformas síguenos y forma parte de nuestra comunidad esa es la razón de ser nuestra gracias